¡Somos Chacovache! Muy buenas, somos Chacovache. Somos un grupo de música formado durante la pandemia de 2020. Precisamente por la situación pandémica y las limitaciones físicas durante los confinamientos, no podemos hacer música quedando y decidimos probar en las nuevas tecnologías a tocar cada uno desde casa y ensamblar vídeos musicales. En el canal, por lo general, hacemos música de banda sonora, tanto de videojuegos como animación, películas. Los vídeos del canal tienen dos formatos por extensión. El formato de andas por casa. El formato de ensamble. Pues claro, ya no hay pandemia, ya podemos juntarnos para hacer música, entonces estamos haciendo una serie de trabajos ya en vivo, con trabajos más camerísticos. Esos trabajos los presentamos siempre con formato de conciertos comentados. Explicamos el trabajo que hacemos y los arreglos que utilizamos como lo que hay que destacar de cada material. La formación elegida para los vídeos en directo es la formación de dos cheros y fagot. Y es bastante versátil porque empasta muy bien el sonido de fagot con el chero y además... Hay un aporte tímbrico muy bueno, interesante, donde se pueden hacer muchas cosas texturalmente también. Para la primera edición del Game Motherfest hemos preparado para vosotros dos vídeos de dos videojuegos que son muy contrastantes. El primer videojuego es Pokémon, Rubí, Zafiro y Esmeralda. Los temas elegidos han sido el tema de Intro, el tema de Star, la Ruta 101, el tema de Gimnasio Pokémon, Pueblo Azuliza, el tema de Batalla contra el Rebel y el tema de Victoria. Uno de los temas que más nos gustaría destacar es el tema del Pueblo Azuliza, porque ahí Carlos, que ha sido quien ha hecho el arreglo, se ha tomado un poco la licencia compositiva de moldear un poco el tema, adaptándolo muchísimo mejor a los dos cheros y al fagot. Sobre todo también para dar un poco más de contraste con todos los temas que son súper... ...súper... ...cañero. Es que son cañeros. Tenemos que adaptar el sonido arcaico este de 8-bit, típico de la Game Boy. Bueno, es de Game Boy in a Paz, ¿no? Es de Game Boy in a Paz, ¿no? Pues adaptar este sonido a un conjunto instrumental más clásico. Entonces hay que jugar mucho con las texturas y con los timbres, y yo creo que hemos hecho un proyecto bonito. ¿Se puede considerar un poco el Mozart de los videojuegos, los temas de Pokémon? Musicalmente, sí. Musicalmente, sí. El segundo juego, del que acabamos de mostrar su banda sonora, es Genshin Impact. Para quien no lo conozca, es un videojuego gratuito, de mundo abierto, el cual uno se va desarrollando... ...a día de hoy se va desarrollando todavía. No se ganó de los... No se ganó de los... La idea para este arreglo ha sido condensar un poco la música completa del videojuego, a pesar de que todavía sigue en producción. Entonces, caímos en la idea de que había un trailer del videojuego, que se hizo hace 3 años, y que representaba como un resumen de lo que iba a ocurrir, tanto en el lore del juego, como en la banda sonora. Hay partes de la consola que aún no han salido en el juego, pero que existan en este trailer. Para quien quiera buscarlo, por si quiere echar un vistazo, es el avance de la trama de Genshin Impact, Huellas de Teibat. Y sonríe, tío. Cuando yo sonríe, yo sonríe. ¿Estás así? ¿Estás sonriendo? Pensaba que estabas sonriendo, tío. No. Lo impresionante de este trailer es que, aun no habiendo salido el juego todavía, ya no presentan el diseño sonoro de todo el videojuego. Que disfrutéis muchísimo del festival. Nosotros lo hemos pasado muy bien creando estos videos. Y, por supuesto, si queréis, nos podéis seguir en nuestras redes sociales. Recordad Chacubate. Esperemos que os guste. Esperemos que os guste. A ver.